Es curioso que muchas veces observas a las personas que están al frente de organizaciones y de grandes proyectos y muchas de ellas sufren cuando tienen que plantarse ante un público a hablar, a contar cualquier cosa, bien sea en una asamblea, bien sea lo que sea. Grandes mujeres y hombres que se hacen pequeños cuando llega el momento de comunicar ante más de una persona. La oratoria o la capacidad de hablar en público es la asignatura pendiente de muchas personas y supone una importante barrera para el desarrollo tanto personal como profesional. En España esta realidad, desde mi punto de vista, es aún mayor que en otros países y es necesario invertir en esta tendencia. Pero ¿cuál es la causa de que exista esta limitación? ¿Qué efectos provoca hablar en público en la persona? ¿Cómo superar las barreras y convertirse en la estrella del show? De todo esto vamos a hablar precisamente con nuestra invitada Marina Estacio. Os cuento algo sobre Marina. Primero, una frase que le define. Las pasiones son los únicos oradores que convencen siempre. De François de la Rochefoucauld. Perdónadme mi francés. Al menos estás atrevido a decirlo. Efectivamente. Bien, ¿y a qué se dedica Marina? Es comunicadora. Su naturaleza inquieta hace que esté involucrada en diversos proyectos de comunicación. Maestra de ceremonias, colaboradora en medios de comunicación, formadora en presentaciones en público, marca personal y comunicación a cámara. Sin duda no es amiga de la rutina. Es actriz y además se ha lanzado a la aventura de producir y crear sus propios proyectos audiovisuales bajo la marca Pistacho Producciones. ¿Y quién es realmente Marina? Pues es una mujer amante de la vida, de mente y espíritu creativos. Le gustan las personas, conversar y aprender de ellas. La sonrisa y la risa, sus compañeras de viaje. Su accesorio favorito, una maleta. Su maravillosa manía, viajar por el mundo. Ama a su perra Villu por encima de todas las cosas. Y hacen que hace cuatro meses las observa desde un arco iris. Bueno, buenos días Marina. Buenos días José Ramón. Bueno, como nos están viendo, efectivamente la sonrisa. Está, está, perenne. Muy bien Marina, oye pues queremos hablar precisamente de hablar en público. Eres una verdadera experta. Y yo lo primero que te quiero preguntar es cómo ves tú precisamente la situación de la oratoria de hablar en público aquí en España, en organizaciones, en la gente con la que te codeas. ¿Cómo ves que estamos? ¿A qué nivel estamos? Bueno, claramente es una asignatura pendiente. Tú lo comentabas antes en la introducción porque al final, aunque yo creo que las cosas sí que empiezan a cambiar a nivel educativo, aunque yo no soy madre, pero bueno, estas cosas a uno le van llegando, todavía estamos a años luz. Y a mí me da rabia porque en realidad yo siempre he sido de la opinión de que todos tenemos el gen comunicativo dentro porque todos necesitamos comunicarnos y socializar con los demás cuando vamos a comprar, cuando estamos trabajando, etc. Lo que pasa es que bueno, en todo ese proceso educativo, en vez de reforzar toda esta parte que de alguna manera la tenemos todos innata, pues nos la cortan. Porque el sistema educativo, insisto, pues está más enfocado en otras cuestiones. ¿Resultado de esto? Bueno, pues que hay gente que es verdad que de una manera más innata tiene esas habilidades y esa seguridad a la hora de ponerse frente a una audiencia, pero la mayor parte de las personas tienen graves problemas. Y además, independientemente del puesto que ocupen en las compañías. Es decir, esto yo lo veo constantemente, por ejemplo, en directivos, directivas, que uno puede presuponer que quizá por el lugar en el que están deberían tener también esas habilidades, bueno, por no hablar de la política, y no es así. Así que es una asignatura pendiente en este país, claramente. Claro, fíjate, yo antes decía también en la introducción que, vamos, desde mi punto de vista, aunque estoy seguro que eso tiene que tener datos detrás, está peor la situación en España que, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, desde mi punto de vista, porque lo he comprobado, ¿no? Básicamente. Claro, y tú has dado una de las claves, ¿no? ¿Cuáles crees que son los motivos de que aquí concretamente se esté peor que en otros sitios? ¿Sistema educativo has mencionado? Para mí es que es claro, porque, insisto, al final tú cuando observas a los niños, en general puede haber excepciones, pero en general, un niño no tiene problema en subirse a un escenario. Un niño no tiene problema en cantar, en bailar, en ser el centro de atención. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso para que, de pronto, situarnos en ese lugar nos haga sentir tan sumamente incómodos? Pues es el sistema educativo. Yo recuerdo cuando estudié, yo tengo 38 años, y cuando estudié, muy poquitas veces tenías que salir a exponer un trabajo. Y cuando lo hacías, tampoco tenías a nadie que te trabajase o que te reforzase esa cuestión. Era más a nivel mensajes. ¿El mensaje está bien o el mensaje está mal? Todo lo demás daba exactamente igual. Si tú eso no lo fomentas y, además, no contribuyes, por ejemplo, con actividades que tengan que ver con el teatro, que creo que es la mejor escuela de comunicación que existe, luego es normal que las personas acaben desarrollando esos miedos y esas inseguridades también. Sí, efectivamente, vamos, es posible que el sistema educativo, desde mi punto de vista, tengamos que ampliarlo, ya no solo a lo que estudias y tal, sino incluso a las experiencias y a la cultura, ¿no? Porque tenemos mucha vergüenza, pero mucha vergüenza en general. Y es que están pensando de mí, que están haciendo... Ya no solo por la educación, sino por lo que es la cultura. Eso, claro, es que yo creo que tenemos una cultura que al final hace que todo aquello que nos sitúe en un lugar distinto nos incomoda, en general hablo. Claro, hablar en público, dirigirte a una audiencia, te está situando en un lugar distinto al resto. Y eso hace que la gente diga, ¿sabes qué? Que me quedo más cómodo, y que se me perdone por la expresión, siendo un borreguito, en el sentido de prefiero quedarme con la masa, siendo de tono gris, donde no llame para nada la atención. Lo que pasa es que, bueno, a todo esto hay que darle la vuelta, porque a mí siempre me gusta decir que en realidad cuando uno habla en público, como el protagonista no eres tú. No deberías ser tú. No deberías ser tú, porque se nota mucho además, sino que son los demás. En realidad el centro de atención para ti no está en ti, debería estar en los demás. Y ahí es cuando también todo cambia, en realidad. Todo cambia total. Y yo creo que fíjate que has dado en una clave, ¿no? Es muy posible que haya mucha gente que efectivamente dice, el protagonista no eres tú, pero su mente le está diciendo, oye, ¿cómo estoy quedando yo? Entonces al final es lo que... Los líderes de las organizaciones, vamos a centrarnos ahí, ¿no? Como tú bien has dicho, mucha gente que está arriba, que, bueno, incluso políticos, lo que sea, y de repente les suben y les ascienden en el cargo y le acaban de matar, ¿no? Porque a partir de ahí tiene que hacer presentaciones. ¿Qué es lo que provoca el miedo? ¿Qué es lo que siente una persona que no está acostumbrada a hablar cuando se sube en el escenario, no? Bueno, aquí hay un poco de todo, pero mira, tú antes has dado con algunas claves. Hay un pensamiento muy recurrente que es, me van a juzgar. Luego, muchas personas también tienen un nivel de exigencia tan grande que consideran que subirse a un escenario implica el tener que hacerlo perfecto a todos los niveles. Yo aquí tengo otra visión bastante distinta. Creo que ese nunca debe ser el objetivo. Nunca debes tener un nivel de exigencia de, el resultado tiene que ser perfecto. El objetivo tiene que ser conectar, básicamente. Cuando tú te centras en conectar con el otro, entonces es cuando el resultado es perfecto para empezar. Pero sobre todo tiene que ver con eso, tiene que ver con la falta de costumbre, tiene que ver con el hecho de sentirme distinto. A pesar de que yo sea el líder o la lideresa de una compañía, me da igual, pero me estoy situando en un lugar diferente. precisamente porque soy quien soy en la compañía, tienen como un peso extra, yo creo, sobre sus hombros de decir, Jolín, no puedo fallar a esta gente. O tengo que dar una imagen impecable de cara a estas personas, que al final son las que están trabajando también conmigo. Y todo eso hace que la acumulación de nervios sea, en algunos casos, bastante intensa, en realidad. Pero bueno, la buena noticia, como todo, es que esto se trabaja, y se debe trabajar, que es la idea. Pero sí, se enfrentan a muchísimos miedos. Y también te digo, por otro lado, José Ramón, que no es que yo disfrute viéndoles así, ni muchísimo menos. No, para nada. Obviamente no, no disfruto con el sufrimiento ajeno en absoluto. Pero creo que también es algo que les humaniza mucho. Sí, claro, evidentemente. Y yo que tengo la oportunidad de trabajar con muchos perfiles de estas características, que están acostumbrados a ofrecer una imagen X a los demás, cuando de pronto los ves y dices, es que son personitas, que tienen sus inseguridades, que tienen sus miedos. Y para mí eso es una maravilla, poder trabajar desde ese sitio. Sobre todo porque puedes trabajar efectivamente en ayudar a alguien que aparentemente dices, ¿en qué le voy a ayudar si es el top? Pues no, pues tiene también. Hombre, claro. Oye, y precisamente hablando de eso, ¿cómo se trabaja? Todavía no te pregunto qué elementos son los importantes, sino cómo se trabaja, cómo puede uno aprender a hablar en público. ¿Qué pasos tiene que dar? Bueno, a ver, aquí en realidad, claro, es que depende mucho del caso, por supuesto, pero bueno, hacia, a nivel general. Evidentemente, hay una cosa que está clara, Isabel, tú esto lo sabes, comunicamos en base a cómo pensamos. Correcto. Entonces, lo primero que uno tiene que revisar realmente es qué está escribiendo sobre el hecho en sí de hablar en público, sobre ti, sobre la audiencia, etcétera, para que comuniques como lo estás haciendo ahora mismo. Porque si yo voy a una exposición pensando que el otro me va a juzgar, que el otro va a saber más que yo, etcétera, es normal que no hagas una buena gestión del momento. Lógico. Porque al final tampoco vas a llevar a cabo ninguna estrategia que te permita hacerlo mejor. Entonces, para mí la base, o sea, lo que son los cimientos de la comunicación es revisar cómo está funcionando la cabecita. Y tratar, una vez que identificas todos esos pensamientos que tanto te están limitando, pues evidentemente tratar de darles la vuelta y además de una manera, que esto no es un mundo de unicornios, es de una manera objetiva. Yo nunca jamás diré, el resultado tiene que ser perfecto, o todo, si tú te preparas lo tuyo, todo saldrá bien. Porque no es verdad, porque a veces tú te lo preparas muy bien y puede haber algún elemento que se escape de tu control y no pasa nada tampoco. Es decir, también uno tiene que aprender a abrazar eso. Entonces, por un lado, tiene que ver con pensamientos y luego hay una fase previa de preparación, si es que te das cuenta cuando trabajas con la gente, que le dedican muy poco a la preparación. Sí, efectivamente. O sea, muy poco. O sea, lo aprenden de memoria, que esto es lo peor que puedes hacer. Entonces, es que hay malos hábitos en relación a cómo prepararse una exposición en público. Vale, has estado con, digamos, o has definido dos dimensiones, ¿no? A la hora de trabajar. Una es la mente y otra es la técnica, por decirlo de alguna manera, con la preparación, ¿no? Ahora vamos a ir profundizando un poquillo. Yo siempre he dicho, bueno, siempre he dicho porque es una creencia que yo tengo, lo cual no quiere decir que sea, pero creo que ayuda. Y es que tú piensas que cuando te subes a un escenario, los demás muy probablemente no se den cuenta de un error que tú has cometido. Es decir, el que sabe de lo que vas a hablar eres tú. No es que sepas más de la materia, pero sí de lo que tú vas a decir. Ahí eres el dueño único de ello, ¿no? Y además tú, si sabes que te has equivocado en algo, lo sabes tú, porque normalmente cuando lo dices nadie se entera. Y además todo pasa muy rápido. Es como, bueno, ¿no? Y encima te aplauden y dicen, ok, bien esa equivocación. Es decir, no, no pasa nada. O sea, pero claro, todo eso me imagino que entra dentro de ese entrenamiento mental, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Absolutamente, absolutamente. Es que al final, mira, justo lo que comentabas, me dicen muchas veces, es que claro, me da miedo olvidarme de cosas. Y les digo justo lo que tú acabas de decir, pero si solamente lo sabes tú. Si es que no vas con un letrero que diga, ay, se me ha olvidado esta cuestión, no pasa absolutamente nada. Y luego, fíjate, hay una experiencia que a mí siempre me gusta contar, que para mí es pura elocuencia, que yo viví hace unos años en la presentación de un libro, que lo habían escrito varios asesores de comunicación para políticos. Y uno ya presupone que estos perfiles tienen buenas habilidades comunicativas. Esto es como ir al peluquero y, hombre, que te reciba con el pelo sucio, pues como que no procede demasiado. Ojo, pero hay muchos peluqueros que no tienen pelo, ¿eh? Correcto, pero la cara la tienen brillante, ¿sabes? La tienen limpia, bueno, con su gusto, bueno, en fin. Y durante la presentación, que además era una audiencia bastante grande, éramos 150-200 personas, bueno, pues fueron participando todos estos autores y en un momento dado, una de ellas sale al escenario, se pone a hablar y tú ya notabas que estaba nerviosa desde el minuto uno. Pero lejos de recuperarse, todo lo contrario, cada vez más, más, más. Y hubo un momento dado en que ella se vio tan superada por la situación que paró y dijo, bueno, es evidente que estoy muy nerviosa, me vais a perdonar y os pido, por favor, que me deis un aplauso el más fuerte que podáis. Bueno, en la audiencia es que prácticamente se lanza por ella a abrazarla y a besarla. A mí eso me parece que la humanizó tanto y yo tengo la sensación de que allí la gente no la estaba juzgando porque ella estaba centrada en el otro, pero bueno, luego sí que es verdad que nos contó que había sufrido un cáncer y que a raíz de la quimioterapia algo le había cambiado y nunca le había ocurrido eso y a raíz del tratamiento sí. A lo que voy es que somos humanos. Exacto. Y que fallar o de pronto cometer un error en una exposición no pasa nada y no te puede condicionar. Es abrazarlo y decir, bueno, si al final mi objetivo es conectar y aportar valor al otro. Exacto, la perfección imperfecta, ¿no? Ya muchas veces es, ponte a hablar y ya está, que te trabas la lengua, no pasa nada porque te estás conectando, ¿no? Es la parte de la conexión. Fenomenal. Bueno, vamos a hablar un poquillo entonces de técnicas y herramientas, ¿no? A ver, antes de las recetas concretas que te voy a preguntar de cómo, bueno, pues prepararse una presentación, algunos tips sobre presentaciones, ¿qué, dentro del aprendizaje, qué disciplinas te pueden ayudar a hablar bien en público? Por ejemplo, tú eres actriz y evidentemente, pues me imagino que, no sé, el arte dramático o el teatro o lo que sea, ¿no? Pues te puede ayudar en algunas cosas. ¿Tú qué elementos o qué disciplinas tocarías si quieres preparar a alguien integralmente a la hora de hablar en público? Varios palos. Uno lo acabas de decir tú, lo tengo clarísimo, pero aunque tú no quieras dedicarte a ser actor o actriz, haz cursos de teatro. Oye, que somos actores y actrices todos los días, ¿no? Claro, haz cursos de teatro, haz cursos de improvisación teatral, que eso sí que es un salto al vacío constante. Yo esto se lo recomiendo siempre a mis clientes. La lectura en voz alta, no para adentro. O sea, la lectura en voz alta, el escucharte a ti mismo y, además, leyendo, sabiendo lo que estás diciendo, porque para mí esto es vital. Tienes que aprender a habitar el mensaje, que muchas veces la gente se pone demasiado robótica comunicando, están muy en la cabeza, que no se me olvida nada, que no se me olvida nada. Y desconectan del sentido y del significado. Cuando tú lees en voz alta sabiendo lo que estás leyendo y le dedicas un ratito cada día, en el fondo, cuando llega el momento de exponerte a una audiencia, le vas a dar mucho más sentido a tu manera de hablar. Y luego yo siempre digo bodas, bautizos y comuniones en el sentido de no huyas nunca de ningún momento, de ninguna oportunidad para hablar en público. Que te dicen, oye, Pepito, que necesito, por favor, que me hagas, que hables en mi boda. Habla. Es decir, cuantas más veces nos expongamos, mejor. Claro. O sea, para mí, y eso forma parte de la vida. Esto no es ninguna disciplina, es exponte. Sí, pero fíjate que, claro, ligando con lo del principio, a mí me dijeron una vez que en Estados Unidos habían hecho una encuesta y que el 85% de las personas que tenían que leer el obituario en un funeral preferían haber sido el muerto. Qué horror, por Dios. Es decir, claro, cuando a ti te dicen, oye, sé tú el que lees, oye, ¿quién tiene algo que decir al homenajeado? Mira, eso es, todo el mundo empieza ya. A meterse debajo del banco. A meterse, ¿no? A tirar los papeles para mirar abajo. Como hacíamos en el colegio, al final, sistema educativo. Un desmayo, actores, actrices, desmayamos. Nos desmayamos. Bueno, bueno, fenomenal. O sea que, bueno, ahí vienen como varios palos que tienes que tocar. Y vamos ahora, digamos, a los tips y luego al programa de entrenamiento. Es decir, si tú quieres entrenar, vale, ya hemos dicho, pero yo cojo una persona y como pulo, el diamante que llevo adentro siendo carbón, ¿no? Es decir, empiezo a trabajar esto, luego hay sesiones de lo que sea, luego te pongo delante de una cámara, luego te pongo con gente real. No sé, habrá una serie de fases y una serie de tips, ¿no? Pero antes de eso, tips para hablar en público. Una buena presentación. Dices, preparar bien lo que vas a hacer, ¿vale? Y el checklist de presentación, ¿cuál puede ser? ¿Qué cosas me tengo que preparar, por ejemplo? Bueno, a ver. Hay una cosa, una serie de pasos que para mí son fundamentales cuando preparas cualquier presentación que se resumen en tres, básicamente. Lo primero, porque normalmente la gente se lanza a preparar el contenido. Y vas como una yegua desbocada, frena. Así no. Entonces, antes de pensar en el contenido, tienes que pensar, ¿a quién me voy a dirigir? Perfecto, claro. O sea, es que esto es de cajón de madera, pero normalmente la gente no lo tiene en cuenta, la mayor parte de las personas. ¿Quiénes son los que van a estar al otro lado? ¿Qué necesidades tienen? Y sobre todo es el tratar de responder a una pregunta que para mí es vital, qué es, porque estas personas deberían querer escucharme, qué aporte de valor les voy a ofrecer. Una vez que tienes claro eso, también te tienes que plantear, obviamente, qué objetivo busco. Y de alguna manera tratar de casar y de aunar lo que yo busco con lo que la audiencia creo que también está buscando. Correcto. Y una vez que tú tienes eso claro, eso ya es lo que te marca la manera de, oye, ¿cómo voy a exponer el mensaje? ¿Qué mensajes tengo que trasladar? Lo mismo, si yo no tengo en cuenta la audiencia, pues a lo mejor soy una persona que cuando me pongo a hablar doy todo tipo de detalles o todo lo contrario. Me quedo como en la superficie y la gente al final no se entera de nada. Entonces, para mí estos pasos son fundamentales. Es a quién me dirijo y tratar de analizarlo todo lo que pueda, qué objetivo busco y qué objetivo busca la audiencia. Y una vez que tienes eso claro, monta el contenido. Eso para mí es fundamental. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pues realmente son tres pasos que efectivamente yo creo que algunos nos saltamos, ¿no? ¿Quién es el público? Me imagino que con detalle, ¿no? ¿Quién es el público? ¿Cuánto saben? ¿En qué situación están? ¿Qué demandan? ¿Qué necesidades tienen? ¿Por qué necesidades tienen? ¿Por qué acuden aquí? Al final es el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué te tengo que escuchar yo a ti? Eso es. Tengo otras cosas que hacer, estoy compitiendo con el móvil. Y entonces dejo el móvil para escucharte a ti. Y dices, oye, ¿y para qué debería dejar el móvil? Ahí es donde tienes. Claro. Porque al final la atención de la gente no es un derecho que nos corresponda. Es que es un regalo, en realidad. Entonces, ¿por qué la gente te tiene que regalar su energía, su tiempo y su atención? Pues si no les aportas valor, difícilmente. Si hablas para ti, difícilmente. Qué bueno, qué bueno. Eso me recuerda o me llama la atención o me trae a la mente las personas que muchas veces a mí me pasa a mí también. Estamos, cucha, 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 que no, que no te escucho. O sea, gánate el derecho a ser escuchado. Eso es, eso es. Entonces, si no has hecho esa preparación previa de tenerlos en cuenta, es difícil que eso ocurra. Porque la mayor parte de las personas, vamos a ver, en el ámbito personal, pero sobre todo en el profesional, lo que hacen es vomitar ideas. Correcto. Estamos de acuerdo, ¿no? Oye, tengo que hablar de esto. Además, normalmente desde el sufrimiento de me toca hablar de esto. Me toca. Me toca hablar de esto, no es voy a hablar, sino me toca hablar de esto, vomito ideas y allá el otro lo que interprete que ya es su movida. O sea, a mí ya esto no me importa. A mí me han contratado o me han pedido que haga esto, ya lo he hecho, he cumplido la función. Y esto es un problema. Claro, es quitarte un marrón, porque yo creo que al final en el ámbito profesional, especialmente, ¿no? Cuando te ponen al cargo de una presentación o lo que sea, en muchos casos, es un marrón. O sea, es que me ha tocado a mí y al final, ¿qué haces? Es prepararte un PowerPoint, meterle tres transparencias, empezar a contarlas rápido y decir, yo ya me he quitado el muerto de encima. Si te has enterado bien, no, no. Pero claro, eso no es eficaz. No es eficaz. No, no, no. Y hay que tener esa fase previa de pensar, porque para comunicar bien, también hay que pensar bien. Y a veces uno dedica mucho tiempo en analizar a la audiencia y en identificar, oye, de todo lo que yo podría contar, ¿qué es lo que verdaderamente más valor va a aportar a estas personas? Y luego ya de ahí sale todo mucho más fácil, pero si no lo tienes, es difícil. Vale, ¿qué piensas de la... ahí preparas el contenido? ¿Y qué piensas de la regla de menos es más? ¿Eso va contigo o no? Sí, a ver, por supuesto, porque sobre todo a nivel de mensaje hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, que uno, la atención es un regalo y dos, la atención es limitada. Vale. Entonces, yo he presenciado, bueno, y seguro que vosotros también, obviamente, momentos en los que a lo mejor la persona que está hablando se da cuenta de que le queda menos tiempo del previsto y en vez de sacrificar contenido, te trata de meter y de condensar en los cinco minutos que queda todo lo que le quedaba de su presentación. Total, total, total. Y ahí es donde uno dice, a ver, chico, menos es más. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la atención es limitada, entonces es mejor centrarnos en cuatro ideas que estén muy bien elaboradas para que cuando la gente salga de allí diga, ah, vale, me he enterado. No solamente me he enterado, sino que posiblemente vaya a recordarlo. Todo no, pero una gran parte sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, creo que es importante no llenar demasiado de bolas el árbol de Navidad. Qué buena, qué buena metáfora, ¿no? Al fin y al cabo. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, siempre pienso una cosa. Es, si he hecho el análisis de qué quiere escuchar la gente que tengo delante o qué necesitan escuchar, ¿no? Lo primero que tengo claro es que hay cinco ideas que son las que tienen que escuchar y esas suelo ponerlas al principio, ¿no? De alguna manera, porque a partir de ahí ya puedes embellecer lo que quieras. Y si te quedas sin tiempo, perderás algo que no es lo importante. Pero lo importante no te lo dejas. Porque hay gente que está haciendo la introducción y de repente te quedan cinco minutos. Y joder, si no he empezado, ¿no? Ahí es cuando tienes realmente problema. Si no he contado lo verdaderamente importante, es cuéntalo al principio. Perfecto. Vamos ahora a la puesta en escena. Es decir, ya hemos preparado y tenemos un contenido. Ahí podríamos, me imagino, y tú además lo abordarás en tus entrenamientos, en lo que sea, el cómo preparar hasta el más mínimo detalle. Pero ya hemos preparado lo que sea. Y ahora vamos a la puesta en escena. Ya me subo al escenario, estoy detrás de un atril, y ahí ya viene la primera pregunta. ¿Detrás de un atril o no? Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Primero, ¿cómo me preparo para salir? Ojo, porque hay gente que tiene rutinas. Es cuando ya te empiezan a sonar las tripas. Todo esto, ¿puedes hacer algo para relajarte en ese momento? Sí, a ver, lo ideal en un mundo de unicornios, yo siempre digo que uno tiene que ir ya preparadito de casa. O sea, quiero decir, con la energía ya en casa, porque parece una chorrada, pero este punto conecta con algo muy importante, y es que no solo hay que preparar el contenido y ponerlo en voz alta, etcétera, es que tú tienes que preparar tu energía. Claro. Claro, ¿con qué energía vas? Y para eso, mira, un consejo, no hay nada mejor que la música. Los días de antes o ese mismo día que tengas una intervención, ponte una música que a ti te motive, entrégate a la causa en tu casa o donde sea, en la calle donde te dé la gana, y conecta con esa energía de seguridad, de pisar fuerte, porque al final, claro, los nervios están ahí. Entonces, cuando tú te preparas la energía, esos minutos previos, que es donde la gente empieza a atacarse literalmente de los nervios, donde de pronto dicen, es que se me ha olvidado todo, es que no sé ni lo que tengo que decir, si tú vas ya con esa energía, salís pisando fuerte. En un escenario. Y creo luego también que hay algo fundamental y es el cuerpo, la corporalidad. Al final, esto es como un actor o una actriz. Si tú tienes que adoptar la corporalidad de una persona insegura, es que te acabas sintiendo inseguro. Sin duda. O sea, que no es una cuestión de fingir, es que llega un momento en que te sientes inseguro. Pues yo siempre le digo lo mismo a la gente, tú imagínate que esta es la película de tu vida y a ti te han dicho que tienes que representar un papel de una persona no arrogante, es segura de sí misma. Es la persona que mejor sabe de este tema. ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Cómo es tu postura corporal? ¿Cómo pisa? Entonces, cuando tú eso lo fuerzas, pues la gente sale pisando mucho más fuerte el escenario. También te digo que no es fácil, porque va en contra de lo que la persona siente en el momento, pero es práctica. Lo que tienes que evitar, en todo caso, es salir con la apariencia de Dios mío, llévame pronto que mi cuerpo pide tierra. ¡Claro! No, es como Dios mío, al final. Además, fíjate, el problema también de eso, primero, es que te estás retroalimentando en esa emoción que estás experimentando, pero es que también el mensaje que estás lanzando al otro lado es, Dios mío, estoy atacada de los nervios, con lo cual el nivel de expectativas de la gente va a ser bastante bajo. Claro, claro. Bueno, entonces, ya he salido, ya me he preparado como sea, y podríamos hablar de no tomos café antes de entrar, bueno, X cosas técnicas. A café prohibido, prohibido, ¿eh? Sí, porque te seca. Primero te seca y te excita demasiado. Te excita demasiado, ¿no? Y sobre todo te seca la boca, así que fuera. Perfecto. Pero bueno, yo ya estoy allí, ya empiezo y fenomenal. Y ahora, ¿alguna recomendación desde el punto de vista de estructura, de elementos de comunicación que impacten más? Cuatro o cinco tips, ¿no? Que puedes hacer, que digamos lo que no se te puede olvidar. O sea, tú puedes probablemente tener en cuenta muchos detalles, pero ¿qué cosas no puedes hacer delante de un público? Por ejemplo, que son pecados mortales, ¿no? Bueno, para mí un pecado mortal es, uno, no mirar a la gente. Correcto. Bueno, porque aquí o evitamos la mirada o directamente ya nos centramos en una persona que además resulta lo más incómodo de este mundo tener a un ser que no para de mirarte constantemente, que es como, Dios mío, es que no sé ni, no puedo ni rascarme la frente. Entonces, hay que mirar a toda la audiencia porque lejos de ponernos nerviosos, eso tranquiliza. Correcto. Porque es cuando te das cuenta de que son seres humanos como tú, que sienten, que padecen, que te asienten. Entonces, hay que mirar a la gente siempre. Luego, creo que hay otra herramienta muy importante en comunicación. Evidentemente depende del contexto, pero creo que la sonrisa, siempre y cuando, evidentemente, sea natural y no sea forzada. Pero creo que lanzas un mensaje muy bueno al otro lado y sobre todo te lo estás lanzando a ti. De estoy a gusto, estoy bien y estoy haciendo lo que me apetece para que al final, esta idea sé que me gustaría decirla, tiene que llegar a un punto en el que la gente sienta que no hay nada que te apetezca más que estar ahí. Estoy centrado y eres lo más importante para mí en este momento. Eso. Y eso conecta con otro punto y es que para comunicar bien tienes que estar presente. Vale. Con tus cinco sentidos. Y la mayor parte de la gente, y esto para mí es un pecado capital, es cuando estamos en la cabeza. Cuando tú estás en la cabeza, simplemente tratando de recordar, ahora venía a este punto, ahora venía a este punto, se nota, te deshumanizas y acabas comunicando como un robot. Entonces, es muy difícil que conectes desde ahí. Ya puede ser el mensaje, la bomba, que no va a llegar. Es que el mensaje sale por tu boca y se cae. Se cae al suelo. Entonces, estate presente con tus cinco sentidos y céntrate en el otro. Perfecto. Muy bien. Y ahora una pregunta muy directa. ¿Atril o no atril a la hora de presentar en público? Si se puede. Antiauditorio o grande, si se entiende, ¿no? Claro. Bueno, aquí depende. Es verdad que hay eventos donde es que no te quedan más narices. Yo siempre soy de la opinión de si se puede evitar, que se evite. Igual que las mesas. Porque no deja de ser una barrera física que estás poniendo con la audiencia. Y además hay gente que también necesita liberar un poco el nervio moviéndose. Y en un atril están demasiado encasillados. Entonces, bueno, salvo para eventos demasiado institucionales, que entiendo que tiene que ser así, si se puede evitar, muchísimo mejor. Porque creo que ahí es donde verdaderamente se va a establecer la conexión. Y la gente tiene que aprender a sentirse cómoda en esa exposición. Porque el atril no deja de ser una protección para quien habla. Sin duda. Bueno, para quien habla y además una barrera para el que está escuchando, como tú bien dices, ¿no? Porque en auditorios grandes tú estás en la última fila o por ahí lejos y a partir de ahí o es muy interesante el tema para ti o es un verdadero o una verdadera crack quien está por allí y tal. O va a llegar un momento en que vas a tener desconexiones. Y evidentemente se arreglan bastante cuando ves a alguien que se está moviendo y que además incluso se puede poner cerca de ti en un momento determinado, ¿no? Claro. Es que al final todo lo que es lineal aburre que mata. Total. Esto es así. Entonces, si tú estás media hora instalado en un atril, ya puede ser muy potente tu discurso que estás limitando mucho la comunicación a la palabra, al torso y poquito más. Pero cuando a ti la gente te ve y te mueves y como tú dices, te acercas a ellos o en un momento dado para hablar de una cosa te vas a un sitio y para hablar de otra te vas a otro. Eso hace que tu discurso sea dinámico. Entonces es infinitamente más atractivo eso que no estar ahí escondidito. Sin duda. Bueno, pues nada, ya para finalizar, cuéntanos cómo contribuyes tú precisamente a desarrollar este tipo de cuestiones. Bueno, pues yo contribuyo. Mi aportación a este mundo de la comunicación viene, por un lado, impartiendo muchísima, muchísima formación en empresas, en todo lo que tiene que ver con presentaciones en público. Qué duda cabe. Y luego también trabajo mucho a nivel individual con clientes que dicen, mira, yo es que prefiero trabajar y entrenar directamente contigo porque al final, obviamente, el resultado no es igual. En una formación que en un trabajo individual. Y luego también montó yo mis propios cursos. Abiertos. Digamos que están ya abiertos para que cualquier persona pueda formar parte de ellos. Y también genero contenido en redes sociales que creo que, bueno, que también es importante que, de alguna manera, se democraticen algunos de estos consejos o herramientas. Bueno, dinos ya de paso dónde te localizamos. Bueno, lo bueno que tiene mi apellido es que, aunque todo el mundo lo pronuncia mal, es que es reconocible porque es Marina Estacio. Entonces, si tú pones Marina Estacio, estoy en todas las redes sociales. Y ahí el link que tienen Instagram, YouTube, ahí tienen un montón de contenido. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues oye, lo que no sé si habrá notado la gente es que has estado leyendo todo lo que has dicho durante toda la entrevista. Absolutamente. O sea que se ha notado porque no ha habido nada de emoción. Yo, sinceramente, me he llevado un poco una sorpresa negativa. Muchas conos. Pareces un robot hablando. Ya lo sé. Estoy trabajando en ello. Lo puedes entrenar, ¿no? Y es el miedo todo. Bueno, pero ven al Marina. Estoy paralizada en este momento. Pero ven al Marina. Oye, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Hay muchísimos temas que se quedan por ahí en el aire. Y en ese sentido, bueno, pues te llamaremos otra vez para que vengas aquí y compartas con nosotros más secretos sobre laboratoria. Encantadísima. Muchísimas gracias. Gracias.